¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kimpe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, estemos bien. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. León que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos. Nos encanta ver esta clase de partido. Veamos con quién se viene la cancha, León. Defendiendo el arco estará Rodolfo Cota. Titular también será Iván Moreno. Él saldrá con Ángel Mina como extremos y dos delanteros que intentarán hacerle daño a los rivales. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Pero, ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañarnos al frente. Ahí está el pitazo inicial. Arranca el partido y nos ponemos a las pilas. No logra pasar bien la pelota. ¡Qué buena pelota! Lleva fuego. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Lucas Romero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ha mandado la pelota al lejos de su área. ¡Qué buena acción! ¡Grande, Nena! ¡Qué buen post se metió! ¡No es fuera de juego! La jugada que pudo cambiar el partido, Mario. Pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. ¡Qué buena pelota metido! ¡Qué buen post se metió! ¡Puede hacerlo! ¡Si lo clavan lo ganan! Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otro chance? ¡Claro que tendrá más oportunidades! Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. ¡Claro que tendrá más oportunidades! ¡Eta fue la primera y el pibe tiene condiciones! ¡Le sacan encima la pelota a quien va por ella! ¡Se viene acercando! ¡Han perdido la chimbomba! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Y ojo que lo puede definir! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota! ¡Joel Campbell! ¡Avanza sin parar! ¡Qué bien lo cortó! ¡El árbitro que detiene el juego! ¡Parece que fue Mano! ¡El centro que me ha pasado! ¡Colorín colorado! ¡El ataque se ha acabado! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ahí está buscando el contraataque! ¡Ahí está buscando el contraataque! ¡Pelota que por poco se quiere en el campo una pena y laterales! ¡Con este juego lento y cancino se están metiendo solitos en una trampa! ¡Joel Campbell! ¡Sigue marcando la pelota pegadita al pie! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Ay! ¡Trabajo de la defensa! ¡Grompo si puede ser! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Me lo pegó desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! ¡Y no es que estaba lejos, eh! ¡Vacete, se tuvo confianza! ¡Le pegó! ¡Y a festejar! Y es que seguimos con el partido 1-0. Buena intercepción. Y se quita la marca de encima. Llegó a la Bochalari y la rechazan. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Rodríguez. Y mirálo como se ve el muchacho atacando. Ojo con esta peligra de gol. No se lo hace. Cayó a otro. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro. A esta distancia no esperamos de nosotros. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está a 2-0. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Me parece, Fernando, que anoche durmió perfectamente. Habrá soñado el juego de hoy. Pero la verdad que ha entrado con muchas ganas. La defensa la está volviendo loca. Y el gol, muy merecido. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Sánchez. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Señor director, ¿están amables de ponerle, por favor, la reiteración del gol? La verdad que no era difícil, ¿eh? Solamente tenía que empujarla. El arquero no estaba. Y a esa distancia no podía fallar. Llueve el córner al centro del área. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Joel Campbell. Joel Campbell. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Es buena esa pelota. Y la jugada termina ahí. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí van las pelotas en el área. Lucas Romero. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera. Y no tuvo ni que ir. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Una entrada fantástica que termina en córner. El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. A este león no hay quien le quite la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y esto no va a valer, señoras y señores. Estaba en posición adelantada. Queda a un lado. Le quedan 20 minutos al partido. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. Ya tiene compañero Circa. Sánchez. Devuelve y toca rápido. Salvador entrada para quedarse con ella. Y con lo último evitado que se vaya. Puede avanzar un poco más por ahí. Va a intentar cruzar el balón. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Y su estiro de esquina. Corner al corazón del área. Una pelota flojita que llega fácil a la mano. Aviles Hurtado. Sánchez. Gustavo Cabral. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Hasta parece fácil con un arquero así. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Tiro de esquina al centro del área. Rodríguez. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento. Tanto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido. Sánchez. Final, final del partido. Victoria del local. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles, así lo demuestra. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido.